El tráfico aquí es... ...bueno, obviamente un colesor... ...complicado... ...los cuantos... ...llámate por ahí... ...estación que ha sido... ...llegando a todos... ...como bien... ...como bien... ...parece que... ...si hablamos todos al mismo tiempo... ...ya... ...gracias... ...y el tema es... ...como bien... ...como bien... ...so... ...como bien... ...so... ...como bien... ...tiene que ser... ...ya lo tiene que decir... ...yo creo que es una gran idea... ...sí...